Y bienvenidos al siguiente episodio Me quitaron el clavo Eso es aceite de Motor Man Si, que estaba haciendo con eso? Bueno, ya no tengo mi clavo Ve lo que pasa si no saltas Oh, bueno, llegué tarde Llegué tarde para llegar temprano Si, muy cool, pero no caes No me preocupes Estoy bastante bien en esto Me también Este es divertido Es cool Uh Vamos Listo Chabón Uh, pues la tienen re clara No, claro, para, 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 para Vos en el otro, vos en el otro Uno, dos Tres Por alguna razón es mío no se sube Por alguna razón es mío no se sube Increible Eh, le hicimos bien o explotó todo porque le hicimos mal Yes Yes, lo hicimos bien Bien ahí Bien Cuidado acá, tenes que saltar Toma, haciendo mierda toda la casa Se prendía a fuego Uh, salta El mismo tiempo Eh El mismo tiempo Un Pantera es el negro Pantera es el negro Pantera es el negro De同o Un 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 ¡Qué es increíble! ¡Vamos a encontrar Rose! ¡Oh! ¡Rose? Uh, sí, 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 debemos encontrarla. Sí, sé, que nos parecen como tiendas, pero realmente somos padres. Sé quién eres. Nada me escapa los mis límites. ¡Col! ¿En aquí? ¡Oh! 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 Te miras muerto. ¡No eres una mierda! ¿Qué pasa? Están en trance mal. Todo lo que sé es que Rose se siente ahí con sus doles y luego tú también viste a morir. Justo así? No ves nada más. Bueno, había una cosa inusual. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estaba llorando. Como me chupo la pica la verdad que está llorando. A lo mejor le entró aceite de motor en los ojos. Claro. Oh, espera un minuto. Sé lo que pasó. ¡Es un reloj! ¡Cody! ¡Tenemos que aplicar lógica! ¿Cómo aplicarías lógica esto? No hay lógica en eso. Exacto. ¿Claro? ¿Claro? Todo tiene sentido. No puede ser un sueño. Tiene que ser un hechizo. O sea que nuestra hija es una bruja. Tiene que ser una bruja. Ok. Ok. Oh. Para romperla. Tenemos que... ...reverse. ¡Las lloras! ¡BOOM! pero tiene que ser el élimo de desfelicidad o no? por qué no? tiene más sentido somos muñecos eso no es una prueba no pero que cualquier cosa puede tener sentido sí pero como llegamos a la habitación de aquí? fácil, solo nos desplazamos el árbol oh no, god race mi mi 50 no puede manejar esto lo primero que vamos a hacer cuando encontremos a nuestra hija va a ser enseñarles a no jugar con el sitio de motor nos da una cierra no, es demasiado cerca si hay que ser, no, 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 no chanme y nos da una cierra ok, ok, me relajamos vamos, ¿eh? ¿Quieres que la cierra? ¿Quieres que la cierra? vamos, vamos, toma Nos dio las cuerdas de la misma forma que Ares le dio las espadas del Caosal a Kraton. Fue como un plan. Y me las da. Che, pará. Acá vienen drogas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Mira! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! 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 Pero lo sabés que si ponés un codo así significa que abajo se vende droga. Nuestra hija va a ser la mejor narco del planeta ya vas a ver. Llego es el que no pude darse de calma. ¿Hm? Hc. H. 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 Dije que lo ha hecho cuando era una criança. Pero tú eres el culpable. Ella los ha desgraciado en todos modos. ¿Qué es eso, Tony? El patio en su casa. ¿Habías construido una casa de árboles, Barone? No. ¿Por qué te preguntas? Ahí están las ventanas. Oh, ¿quién podría construir esas? ¡Oh! Raytracing. Este árbol es... ...enorme, incluso desde el punto de vista de un ser humano. Sí, ¿no? O sea, vos me estás diciendo... ¡Ah! 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 O sea, que la piba jugaba en este tremendo árbol. Si se caía, se rompía todo. Y a nadie le importó. Bueno... Hace un rato estaba jugando con la sitio de motores, así que... ¿Qué hice? Claramente tiraste un avión. ¿Pero de qué sirvió eso? Claramente de nada. No, no. No, no. ¿Pero de qué hay que acercar la ventana o algo? No sé. Claro, obviamente así funcionan los hongos. Bueno, más sordos. Y sigues huyendo, la puta madre. Esto sería como el tercer piso de la casa, man. Te convertís en polvo cósmico si te ganas, no te rompes todo. Una ardilla. Salió una ardilla. ¡Lo sabía! ¿Tienes tu negocio ahí? No tenemos tiempo para esto. ¿Es este un corte corto o no? ¡Oh, Dios mío! Menos mal que tienes tu martillo. Ah, no es cierto. No, ya no lo tengo. ¡Oh! Dije que esto es una mala idea. No es útil. ¡Vamos, ayudame, Puch! ¡Es demasiado pesado! ¡Es un corte corto! ¡Pero al menos puedes verlo! ¡Oh, eso es genial! ¡Estamos en prisión, pero la vista es increíble! No, se va a llevar el susto de su vida. Papá, estoy jugando con aceite de motor y... Doctor Hakeem. Él dice que es importante que nos acompañe. Porque entonces... Puedes ser amigos de nuevo. Hija, no hables con libros extraños. Si quieres, puedes borrar el libro. Me encanta como el otro con los ojos cerrados y la hija ahí... ¡Sorry! Cody, ¿estás bien? Sí, ha sido mejor para ti, ¿eh? ...la presión con chapitas de Coca-Cola, boludo. Ardillas en guerra con avispas. Voy a prender fuego a este árbol cuando vuelvas a ser humano. ¿Por qué no mueren? ¿Por qué no mueren? No, la Ardilla Guevara no. Exterminen a las avispas. ¿Qué hacen con nuestras cosas? ¿Qué hacen con nuestras cosas? ¡Hey! ¡Eso es nuestro control remoto! ¡Y lo robaron! ¡Los rodentos negros! ¡Los fotos familiares! ¿Qué podrían hacer con esas? No sé. ¿Somos dioses? ¡Los rodentos negros! ¡Los rodentos negros! ¿Por qué un avión con un calzoncillo? Calzoncillo con carzoncitos, boludo. Y Underworth tan masculino. Los wasps han invadido nuestro árbol y sacaron la mayoría de nuestros tribunales. ¡Bien! ¡Finalmente una misión! ¡Que carajo! ¡Que carajo! ¡Oh! ¡Y genera Sabia Infinita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo quiero ese! ¿Qué? ¡Oh! 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 Los wasps, los agentes en el bosque, te ayudan a entrar en la casa, se entienden. Realmente no quieres tener que matar a los wasps gigantes. Yo sí. Yo también. Al menos, mi underwear es ahora una parte sofisticada de una máquina volviendo. Bueno, déjate de discutir, dale, quiero jugar. ¡Dani! ¿Sabes qué? No puedo esperar. No puedo esperar. ¡Ay, ay, ay! ¡Me quiero divorciar! ¿Qué ahora? Creo que es hora de matar a los wasps. ¿Qué? ¿Alguien? No estoy preocupada, tenemos armas. ¿Quieres decir que estos D.I.Y. D.I. 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 D